...presidentes acá, del pueblo de Amauta, Amauta, Huaycán y todo arte está acá. Quiero decirle, señor presidente, nos sentimos orgullosos de tener un presidente así, totalmente trabajando por inclusión social. Lo único que me queda es agradecerle, pide a Dios, a usted que le dé fuerza y salud para que siga trabajando por la transformación del Perú. Eso es lo que quiere el Perú. Al mismo tiempo, permítanme, señor presidente, agradecerle por grandes obras o mega obras que están haciendo en ATE. Ya se terminó prácticamente ya, totalmente, perdón, terminó en Ceres. Hemos realizado casualmente a todos los 6.500 informales, se ha operado ahí y ahora ya está lista la pista que inauguramos con usted el paso de nivel. Ya se asfaltó el 60% de la avenida Prolongación Javier Prado. Y gracias a usted, señor presidente, el túnel, dos ojos, ya está. El próximo mes estamos empezando para terminar la obra. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente, por esas acciones tan importantes. Por eso es importante también, Huaycán está totalmente comprometido. En el trabajo con las 10 obras que se vienen también, señor presidente, y todo vaya a Mauta, si viene en Mura y Contención, si vienen grandes cosas aquí en todo ATE, en todo el Perú. Muchas gracias, que Dios los bendiga, señor presidente. Permítame, señor presidente, entregarle este plato recordatorio por su inmodable apoyo a la ejecución de programas de inclusión social en beneficio de los más necesitados de nuestro país. Felicitaciones, que Dios los bendiga, presidente. Seguidamente, palabras de la ministra de Salud, señora Midori Dejavich. ¡Buenos días! ¡Buenos días, ATE! ¡Buenos días, amigas! ¡Qué felicidad de estar aquí conmemorando a la señora presidenta, la ministra Laos, la congresista, el señor alcalde, nuestras autoridades, representantes de los trabajadores, todos ustedes, qué felicidad, digo, estar aquí conmemorando el Día del Trabajo y celebrando la nueva política de seguridad y salud en el trabajo. Una gran, gran política que nos pone en el proceso de llevar prevención de la salud en todos los espacios donde convivimos día a día. En nuestros hogares, con la ayuda de ustedes, haciendo crecer a nuestros niños fuertes y sanos, combatiendo la anemia, la desnutrición. En nuestra comunidad, con nuestros alcaldes, combatiendo el dengue, porque son ustedes los que combaten al zancudo, ¿no es cierto? Porque sin zancudo no hay dengue, sin zancudo no hay dengue. Y son ustedes, sus comunidades, con sus alcaldes, con la ayuda del sector que hemos, no hemos tenido un solo caso de dengue en ATE. ¡Bravo por ATE! Y también, llevando la política de prevención de la enfermedad y promoción de la salud, iniciaremos pronto el programa de salud escolar en las escuelas de ATE. Este programa busca ayudarlos a ustedes, a que sus niños crezcan sanos, que no tengan problemas de visión, que les impida buen rendimiento escolar, que estén bien nutridos. Entonces, pronto estaremos pidiéndoles el apoyo a los padres y a las madres de familia para desarrollar este maravilloso programa de salud escolar. Y también tenemos preocupación por que los dos centros de estudios sean saludables, donde se practiquen buenos hábitos, buena alimentación y mucho ejercicio. ¿Dónde están los jóvenes? ¡Agua, paguemos la boca! Y agua, agua, muy importante para preservar la salud. Estamos dando un paso con esta política de seguridad y salud en el trabajo a llevar prevención de salud al centro de trabajo. Es muy importante prevenir los accidentes, prevenir las enfermedades relacionadas al trabajo y esto requiere consenso, requiere diálogo. Esta política que hoy estamos celebrando ha sido posible porque el Estado, los trabajadores y los empleadores se han puesto de acuerdo en una política de seguridad en el trabajo. Y ese es el camino, el camino del diálogo, la posibilidad de ponernos de acuerdo, hacer políticas juntos, ejecutarlas juntos. Eso es para celebrar el día de hoy que estamos aquí conmemorando el Día del Trabajo. En los diferentes comités de seguridad y salud de cada uno de los centros de trabajo que se están formando, es un espacio también para que prosiga el diálogo, para que sigamos discutiendo y poniéndonos de acuerdo, trabajadores, empleadores y el gobierno en cuáles son las mejores políticas para seguir siendo sanos, para prevenir las enfermedades, para colaborar todos juntos en este país que crece, que incluye a sus ciudadanos y que nos encuentra hoy firmes y felices en la Unión. ¡Feliz Día del Trabajo! Ha sido las palabras de la Ministra de Salud, Midori Dejavich, quien ha destacado la alianza entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo para proteger la vida de cada uno de los trabajadores que trabajan tanto en el sector privado como en el sector estatal. Decreto Supremo 002-2013-TR, aprueban la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se decreta. Artículo 1, aprobación de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Apruebese la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta política es el principal instrumento para la generación de una cultura de prevención de riesgos laborales en el Perú y establece el objetivo, los principios y los ejes de acción del Estado con la participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores. ¡Bien! ¡Bravo! 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 En estos momentos, el jefe de Estado ha firmado el decreto, ha firmado el decreto supremo de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este decreto fue aprobado recientemente en el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que integran representantes del Estado, empleadores y trabajadores. Palabras de la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, señora Nancy Laos. Señor Presidente, señora Ministra, señor Alcalde, señores autoridades, señores representantes del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy día es un día muy importante, tenemos dos eventos sumamente gravitantes que merece esta celebración. Por un lado, tenemos la aprobación de estas importantes políticas nacionales de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y por qué es importante? Primero, porque a partir de esta vamos a continuar con una cultura de prevención en seguridad y salud en el trabajo. Tenemos que internalizar todos y cada uno de nosotros, sociedad civil, trabajadores, empleadores, Estado. Lo importante que es que cuidemos la salud, que no nos expongamos a riesgos innecesarios. Tenemos que trabajar de la mano Estado, empresarios y trabajadores para ser factible, que haya una reducción importante de accidentes de trabajo, que se reduzcan también las tasas de enfermedades ocupacionales y profesionales. Y para eso es importante que esta política haya sido fruto del diálogo y del consenso. Quiere decir que trabajadores y empleadores y Estado sí podemos trabajar de la mano para obtener productos, productos tan importantes como estas políticas nacionales de seguridad y salud en el trabajo. Ahora estamos abocados en un siguiente paso a elaborar todo lo que son el plan nacional que nos va a permitir la implementación de todas estas grandes políticas marcas. Tenemos que cuidar la seguridad y la salud de todos los trabajadores y esta es una tarea de Estado, sociedad civil, trabajadores y empresarios. Quiero agradecer en este acto la colaboración del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que ha hecho posible este documento de tal magnitud y de tal importancia. Aquí están presentes conmigo en el Estado, representantes de la CONFIE, del sector empleador, representantes de los trabajadores a través de la CTP y el Estado en su conjunto donde ha participado es Salud, Salud, el Ministerio de Trabajo. Todos juntos para que haya una reducción sustancial de los accidentes en el país y para que haya también reducción de las enfermedades profesionales y ocupacionales que tornan discapacitadas a nuestros trabajadores. Tenemos que erradicar esos temas trabajando conjuntamente para cuidar nuestra salud. Por otro lado, este segundo evento tan importante que nos congrega aquí en ATE es el lanzamiento de estos 616 programas, proyectos de Trabaja Perú, que a nivel nacional constituyen una inversión sumamente importante porque va a generar 27.000 empleos temporales. Estos 27.000 empleos temporales van a permitir que se generen empleos formales por un determinado periodo, pero para la realización de obras de infraestructura básica que usan mano de obra intensiva no calificada. Y lo bueno, y es una noticia que definitivamente también es halagadora para mí como mujer, porque la gran cantidad, hay como un 70% en cada uno de estos proyectos que son mujeres jefas de hogar, que a través de esto pueden llevar bienestar a sus hogares y contribuir con el esfuerzo en sus hogares. En el caso de ATE, nos hemos congregado aquí en ATE porque la mayor cantidad de proyectos en Lima son 24 proyectos que se están generando aquí en ATE. Y esto va a dar empleo temporal a más de mil trabajadores, con una inversión de más de 3 millones de soles. Van a haber, por tanto, muchas mujeres que van a tener la posibilidad con este empleo temporal de verse beneficiadas en el bienestar económico y van a poder proveer mejores condiciones para sus hijos. También los jóvenes, a los jóvenes que también pueden participar, que tengan cargas familiares, también van a constituir un alivio. Esa es la forma como venimos trabajando desde el gobierno del presidente Iván Tumala por el tema del empleo en el Perú. Adicionalmente a esto, queremos decir que este proyecto, el lanzamiento de todos estos proyectos es a nivel nacional. En Lima hay una cantidad importante de proyectos, pero también igualmente en Piura, en Cajamarca, en otras localidades. Este proyecto abarca a nivel nacional y el número de beneficiarios es bastante alto. Son 27 mil empleos temporales a nivel nacional. No quiero cansarlos porque yo sé que más que escucharme a mí, ustedes quieren escuchar al presidente. Solamente me resta decirles en este día, en este día del trabajo, un feliz día a todos los trabajadores que día a día con su esfuerzo y dedicación hacen posible el crecimiento de este país. Muchas gracias. El señor presidente de la República procederá a la entrega de un cheque simbólico por la suma de 3 millones 109 mil 883.72 nuevos soles, para la realización de 24 obras en ATE, en el marco del programa nacional para la generación del empleo social inclusivo. Trabaja Perú al alcalde distrital, señor Oscar Benavides. ¡Bienvenido! 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 Palabras del presidente de la República, señor Ollanta Humala Tazo. Muchas gracias a todos ustedes señores ministros de Estado señores directores de instituciones tan importantes como Salud, señoras congresistas, señores alcaldes señores representantes, Carmela de la CGTP y tantas otras personalidades que están aquí queridos compatriotas, hoy día nos reunimos porque estamos promocionando trabajo estamos escuchando en contacto con el pueblo estamos escuchando los problemas y estoy escuchando, mientras están hablando estoy escuchando estoy llamando al ministro para ver qué novedades hay, etc. pero hoy día primero de mayo tenemos que saludar a los trabajadores del Perú y del mundo que gracias a las organizaciones sindicales se logró enormes avances en lo que es la humanización del trabajo en lo que es darle una categoría de valor al trabajo de tal manera de que hoy día de que hoy día el trabajo debe ser un derecho fundamental necesitamos luchar para que el trabajo pase a ese nivel de derecho fundamental y ese es un esfuerzo con el cual tenemos que trabajar juntos los trabajadores su gobierno los sectores que mueven la industria nacional la CONFIEP todos tenemos que trabajar juntos hoy día estamos inaugurando programas por más de 100 millones de soles de los cuales el 70% aproximadamente entre 60 a 70 millones de soles está poniendo el gobierno central y aparte los alcaldes también están poniendo su plata para ustedes para generar trabajos temporales que resuelvan de alguna manera la situación precaria en que viven las familias más humildes a nivel nacional estos cientos de proyectos Nancy ¿cuántos proyectos son? 616 proyectos van a generar más de 27 mil puestos de trabajo de los cuales aproximadamente 17 mil son dedicados para las mujeres jefas de hogar que viven aquí que viven en los cerros y que muchas veces no tienen trabajo los otros 10 mil están repartidos para los varones y para aquellos compatriotas que tienen algún problema algún tipo de discapacidad que también son incluidos en lo que es el trabajo a través de estos programas pero hoy día también tenemos que reflexionar cuál es la situación por qué estamos con estas brechas de desigualdad en las cuales tenemos que de alguna manera promover este tipo de trabajos y eso es porque en el Perú no se invirtió cuando tenía que invertirse en educación no se hizo y lo que tenemos hoy día es que el mundo competitivo marca la diferencia con la educación de calidad con la salud de calidad porque si un ciudadano un joven tu hijo tu hija no le educas la haces trabajar desde chiquito en vez de llevarla al colegio en vez de llevarla a un centro de salud mañana más tarde en qué va a trabajar tu hijo si no aprendió si no tuvo la oportunidad si se le quitó la oportunidad de que vaya a una escuela que vaya a un tecnológico que vaya a una universidad a aprender una carrera ese es el gran problema que tenemos hoy día para resolver necesitamos cambiar el Perú necesitamos que cambies tú también y que te comprometas no conmigo sino contigo mismo y con tus hijos en llevarlos al colegio no permitas que trabajen desde niños que vayan al colegio y de esa manera ese chico que hoy día estás criando cuando sea profesional va a sacar a toda la familia de la pobreza y más bien no va a ser un problema para ti necesitamos que trabajen y no que vayan a las pandillas necesitamos que trabajen y no que estén con las patotas de amigos en horas de estudio ese es el compromiso que yo les pido a todos ustedes en el día del trabajo que se comprometan todos a que sus hijos vayan a la escuela a que sus hijos vayan al centro de salud para eso tenemos que trabajar y aquí Oscar estamos poniendo ya el hospital el hospital que nos ha costado 160 millones de soles y estamos esperando que nos digan cuándo le ponemos la primera piedra y cuándo le colocamos la última piedra y también mientras ustedes escuchaban ya nos comprometimos para que ese estadio donde va a ser el hospital ya no va a ser estadio pero levantar el abrazo los que juegan fulbito con relación que estamos mal en fútbol bueno les vamos nos estamos comprometiendo con Oscar con su alcalde para que otro terreno en otro terreno construyamos el estadio ya está el terreno ya ok entonces está también para poner la primera piedra cuando estuve hace un par de meses en Huaycán ofrecimos con el ministro Cornejo resolver el problema de agua y desagüe para Lima ese plan sigue en marcha estamos invirtiendo más de 340 millones de soles para resolver los problemas de agua y desagüe de todas estas zonas de Lomas de Amauta Vaya Amauta además de las pistas y veredas para las diferentes zonas que hay desde la A hasta la Z porque son tantas que hay C, D, E, F y también y también para darle transitabilidad a Atevitarte estamos financiando el túnel ese túnel de dos ojos le llaman ¿no? ese túnel no va a ser tuerto va a tener dos ojos entonces todo eso estamos trabajando y por eso hoy día también trabajamos porque nosotros celebramos el día del trabajo trabajando y no metiéndonos una bomba así que también ustedes a trabajar además de esto además de esto quiero decirles a ustedes el compromiso del país es achicar la brecha de la desigualdad la gran transformación significa darle una oportunidad a los que nunca la tuvieron darle la oportunidad a través de la educación a través de la salud a través de la electricidad el agua y el desagüe que es lo mínimo lo básico que debe tener la gente para que puedan construir un entorno positivo para que podamos generar juntos valores para nuestros hijos y dentro de ese espacio trabajamos juntos con los alcaldes en lo que es la lucha contra la inseguridad contra el asalto contra el robo contra las pandillas y necesitamos ahí trabajar junto con las juntas vecinales para que todos nos demos seguridad y esto no sea un peligro para nuestros hijos para nuestras hijas ese es nuestro compromiso con todo el pueblo peruano con la gente más necesitada esa es la gran transformación que tenemos que defenderla tenemos que continuar adelante para sacar al país de la desigualdad y luchar contra la pobreza y el agua es uno de los principales instrumentos de inclusión social por eso el esfuerzo de este gobierno de financiar las obras de agua y desagüe que se hagan con transparencia sin corrupción con fiscalización y con eficiencia de tal manera que llegue pronto el agua a tu casa para terminar quiero señalar que el pueblo debe saber claramente el rumbo del gobierno hacia donde vamos estamos yendo y apostando a que tengamos en este periodo de gobierno un gran esfuerzo en infraestructura estamos desarrollando carreteras a nivel nacional porque sabemos que la mejor manera de mostrar nuestro respeto a un pueblo es a través de su carretera y sus servicios básicos estamos trabajando también para este año licitar la línea 2 del metro que permita unir la zona este con la zona del callao es decir lo que es santanita no sé si llegará hasta arte santanita hasta el callao ate para que haya una línea del metro estamos trabajando también a nivel nacional programas como beca 18 para que nuestros hijos puedan ir becados a la universidad sea aquí en el país o fuera del país el único compromiso que les pedimos es que regresen a trabajar acá en su tierra para ayudar a desarrollar a nuestro pueblo estamos ampliando el programa juntos estamos trabajando con FONCODES proyectos productivos a nivel nacional estamos trabajando en la ampliación de pensión 65 para darle a más adultos mayores la pensión digna que es lo que les falta hoy día para salir de la pobreza estamos trabajando programas de cuna más para ayudar a las madres que salen a trabajar ayudarles en el cuidado de sus hijos es decir nosotros sabemos por donde vamos y queremos que el pueblo sepa hacia donde va el Perú para que tenga la tranquilidad para que tenga la confianza y juntos podamos construir juntos nuestro futuro muchas gracias a todos ustedes que viva ATE que viva el Perú muchas gracias han sido las palabras del presidente de la república hoy han tomado mal atazo quien en su mensaje por el día del trabajador ha pedido a todos los hombres y mujeres que se comprometan a continuar educando a sus hijos que continúen dándole el acceso a la salud para que sus hijos cuando sean profesionales puedan ellos salir de la pobreza cambiar esa historia romper esa brecha generacional que hasta este momento los tiene ubicados bajo la línea de la pobreza esa brecha de desigualdad es la que se tiene que combatir en alianza con las autoridades locales que tienen que ser los que gestionen estos proyectos que generen empleo temporal para que estos objetivos trazados por el presidente de la república y por las políticas de inclusión social logren su cometido reducir la brecha de desigualdad y asegurar que las futuras generaciones mejoren la calidad de vida de su entorno más cercano y de esa manera contribuir en este crecimiento con desarrollo en el que nuestro país desde hace una década mantiene un ritmo sostenido de 6% anual en promedio pero que a partir recién de las políticas de inclusión social implementadas por el presidente de la república Yanta Humala Tazo desde que asumió el mandato en julio del año 2011 comienzan a hacerse visibles que este crecimiento sea visible en las poblaciones más alejadas en las zonas más vulnerables el presidente ha exhortado a los padres de familia para que los hijos no trabajen que no sean víctimas tan poco de la explotación laboral infantil que no caigan en manos de las pandillas y que dediquen el tiempo al estudio y al aprovechamiento de los servicios que brinda el estado para mejorar la calidad de vida como el acceso a la salud para ello el gobierno precisamente está trabajando con estas políticas como este decreto supremo que acaba de suscribir de la política nacional de seguridad y salud en el trabajo también ha hecho importantes anuncios de ejecución de obras que van a beneficiar a la zona este de Lima en especial al distrito de Ate que tiene aproximadamente 600 mil habitantes y es uno de los distritos más poblados de la capital estos proyectos que son los que se van a ejecutar a través de Trabaja Perú también van a generar más de 27 mil puestos de trabajo presidente buenos días presidente estamos en directo vamos a tratar de conversar con presidente saluda saluda a las personas que lo acompañan presidente como que mejor manera de celebrar el día del trabajo dándole más trabajo a la población efectivamente creo que es importante ampliar las oportunidades laborales del pueblo particularmente las familias vulnerables esas madres de familia que viven en zonas precarias y que tienen la responsabilidad de la crianza de hijos darles un trabajo ayuda a resolver su problema económico y eso es lo que estamos haciendo de igual manera a las personas con discapacidad también estamos dando trabajo el tema de las madres de familia es importante son 17 mil de los 27 mil puestos de trabajo 17 mil son mujeres presidente esa es una política de apoyo laboral de inserción laboral a las mujeres creemos nosotros firmemente en el potencial en el productivo laboral de las mujeres en la economía nacional y por eso es que le damos mayor cobertura a las mujeres que al final son las que cargan con la carga con la responsabilidad en muchos casos de la familia presidente hace dos días se ha anunciado a través del INEI que hemos reducido la desnutrición crónica infantil en 1.4% ahora estamos en 18.1% que las políticas de inclusión social están aportando a esto que más se va cuál es la meta para este tema en realidad la meta del milenio para el 2015 era 18.3% ya hemos superado esa meta ahora nos estamos poniendo una meta más ambiciosa tenemos justamente que reunirnos con todos los sectores para trazar nuevas metas y poder al 2016 poder rendir cuentas al país de lo que se ha hecho en el tema de la lucha contra la desnutrición crónica infantil finalmente presidente un saludo para toda la población trabajadora que hoy día celebra este día de trabajo bueno un fuerte abrazo un mensaje de saludo a todo el pueblo peruano que gracias a su esfuerzo gracias a su sacrificio gracias al trabajo que han venido desarrollando en todo el territorio nacional hoy día el Perú tiene un crecimiento económico muy importante en la última década hemos triplicado el producto bruto interno es decir estamos dando un salto muy importante y eso no es solamente el esfuerzo de grupos empresariales es el esfuerzo de todo el pueblo peruano al cual nosotros respetamos saludamos y queremos a través de las cámaras darle un fuerte abrazo a toda la familia y decirles que cuenten con nosotros que vamos a seguir trabajando más fuerte todavía con mayor impulso con mayor responsabilidad para seguir llevando al Estado a todo el territorio nacional muchas gracias presidente lo dejamos para que continúe saludando a la población nosotros vamos a continuar con nuestra transmisión mientras el presidente de la república ya abandona el estrado donde se ha realizado esta actividad estamos ya tratando vamos a vamos a ubicarnos de mejor posición para continuar con esta transmisión el presidente ha hecho un mensaje claro a la población trabajadora ha agradecido a todos los hombres y mujeres que han hecho posible desde hace más de una década que el crecimiento económico del Perú sea sostenido y que se haya logrado triplicar el producto bruto interno el mandatario también ha señalado que el Perú ya ha logrado superar la meta del milenio en el tema de la desnutrición crónica infantil la disminución de la desnutrición crónica infantil recientemente el INE ha lanzado estas nuevas cifras se ha reducido en 1.4 puntos porcentuales lo cual nos ubica en 18.1 por ciento la meta del milenio era 18.3 al año 2015 con casi dos años de anticipación el Perú ha logrado superar esta meta y ahora ha señalado que se va a reunir con todos los sectores involucrados en el tema de salud trabajo e inclusión social para que estas metas sean replanteadas y que el Perú pueda superar seguramente largamente estas cifras planteadas entre los objetivos del milenio ha destacado también la importancia del trabajo de las mujeres de estos 27.000 puestos de trabajo que se van a generar con estos 600 proyectos del programa Trabaja Perú 17.000 son puestos destinados para mujeres y el presidente ha destacado precisamente ello porque son el motor del desarrollo y porque son las cabezas de familia las que llevan sobre sus hombros la responsabilidad de velar porque los ingresos económicos sean bien administrados en el hogar el mandatario se retira entre los abrazos y saludos de la población nosotros continuamos aquí en el campo deportivo los artesanos en Valle Amauta y vamos el mandatario quien ya dije a su vehículo ya poniendo dándole ya cerca a la finalización de esta actividad vamos a tratar de acercarnos un poco más al presidente mientras tanto nosotros vamos a poner una pausa en nuestra transmisión retornamos en cualquier instante